1, 2, 1, 2, llega la revolución Manos arriba, hijos de Puke, ya empieza la actuación Soy ese chorro de luz que ciega la oscuridad del folio Escriptorium, la sala donde refina el don Soy un soñador, un idealista, un pensador Un triste inconformista artista que corre a contrarreloj Soy cual pergamino sellado y en cual cuyo interior rebosa Información prohibida que no debe ver el sol Soy la luz del que camina, el mentor de la amnistía Descendiente anárquico, mi nombre está en la profecía Caminando sin pausa en esta travesía Navegando y viviendo la vida con alegría Déjate de depresiones sin causa por tonterías Que la vida son dos días y al tercero a la criba Levantemos los puños al aire, viva la anarquía En España hay mucha policía y muy poca justicia ¿Dónde están? Cuando mata a un adolescente, cuando entre cinco abusan de ella sexualmente ¿Dónde están? Los que dicen que son los héroes cuando por metro cuadrado mueren más de diez mujeres Somos la esperanza de un niño lanzando piedras al tejado del vecino Porque no cae el balón Somos las palabras de los que nunca se atreven a decirlo porque les falta valor Somos la voz de los sin voz, la ilusión de aquellos que sueñan con perpetrar la unión Oh, y la igualdad entre razas no asomarse a las terrazas Y ver a un negro y gritarle negro de mierda pa' casa Aquí somos iguales, el planeta es nuestra casa Aunque muchos piensen que se trate de un coto de caza Ajá Y es que aquí no hay negros, aquí no hay chinos, aquí no hay franceses, italianos, españoles Aquí solo hay personas Y eso es algo que nunca va a cambiar Porque el verdadero horror está en la manera de ver las cosas Tú decides de qué manera verlo Y dependiendo de una manera u otra Sabrás la manera correcta de interpretarlo Porque este planeta no está lleno de razas, está lleno de personas Y antes que negros, chinos o españoles, somos humanos